Septiembre es el mes del corazón y es por eso que estamos en comunicación con nuestro médico cardiólogo, matrícula 6138, Gustavo Barcasi. Muy buenos días, Gustavo. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Buenos días. Un gusto tenerte acá en comunicación. ¿Cómo arrancás este día miércoles, codito de semana, Gus? Acá trabajando. Mucha consulta. En el consultorio de cardiología de Damsu, correcto. Sí. Bueno, y empezando por esto que estás ahora en el consultorio, Gustavo, y hay muchas consultas. Me gustaría que nos digas cuáles son las consultas típicas que te hacen las personas. Bueno, acá prácticamente tenemos población, te diría, repartida. En general, la población mayor suele ya venir con algún antecedente cardíaco, habitualmente hipertensión, antecedentes de algún evento cardíaco, como puede ser un infarto, un accidente cerebrovascular o un accidente isquémico transitorio. Y en cambio, la población más joven, lo más habitual es que venga para chequeo anual, ¿no es cierto? O control de salud. Bien. Esas serían, digamos, las dos grandes consultas. Bien. Bien. ¿Cuál es la importancia de darle, de hacerle caso a los síntomas que sentimos respecto al corazón? Sabemos que el corazón es el órgano más importante que tenemos, por supuesto, pero ¿a qué síntomas hay que estar atentos a la hora de ir al médico y consultar? Básicamente hay tres síntomas claves acá para prestar atención. El dolor en el pecho, que para las personas jóvenes suele ser un dolor opresivo, como algo que te aplasta en el pecho y que se irradia a ambos brazos, o preferentemente al brazo izquierdo, pero también lo puede hacer a la mandíbula o al cuello. La falta de aire, sobre todo cuando uno está, si uno está acostumbrado a hacer actividad física, una falta de aire que es inusual, que aparece con menor esfuerzo de lo habitual. O las palpitaciones. Las palpitaciones es la percepción del propio latido, que puede ser rápida, irregular, en fin, puede tener diferentes presentaciones, pero eso serían los tres grandes grupos. Obviamente que también hay que prestar atención si tienes un síncope. Perdón, se cortó un poco, Gustavo. ¿Qué dijiste del síncope? El otro síntoma importante es haber tenido un síncope. En general, cuando alguien tiene un síncope, un desmayo, consulta más tarde o más temprano, pero no es un evento que pase desapercibido, ¿no es cierto? Pero es otro de los síntomas a los que hay que prestarle atención en el corazón. Bien, informando un poco al que te está viendo y escuchando un poco, Gustavo, esto que mencionaste al inicio de la nota, que cuando tienen quizás hipertensión van a consulta con el cardiólogo. ¿En qué se relaciona, para el que te está escuchando, que dice, ¿qué tiene que ver la hipertensión con el corazón? Bueno, la hipertensión es uno de los factores de riesgo más importantes, junto con la diabetes, el tabaco y el colesterol alto. La hipertensión supone una sobrecarga del esfuerzo o del trabajo que tiene que hacer el corazón y tiene en general tres órganos blancos. Uno es el cerebro y por eso puede producir accidente cerebrovascular como trombótico o hemorrágico. Uno es el corazón, en donde produce insuficiencia cardíaca o infarto de miocardio o arritmias. Y el otro es el riñón, siendo una causa importante de insuficiencia renal que lleva a diario. O sea, el corazón es uno de los tres órganos blancos de la hipertensión. Claro, sumamente importante. Por eso los cuidados que siempre decimos de quizás no poner el salero en la mesa, de también controlar nuestra presión en la diaria, porque quizás esta presión puede ir modificándose a lo largo de los años. ¿Esto es así? Sí, correcto. A medida que pasan las décadas es más prevalente la hipertensión. Es más común que tengamos hipertensión, en parte por un proceso de envejecimiento normal de las arterias que se vuelven un poco más rígidas. ¿Y cómo podemos hacer para, algunos consejos obviamente de tu parte a modo profesional, para evitar llegar con menos hipertensión a nuestra vejez? Bueno, la consulta es lo principal, porque a partir de ahí se recaban datos sobre la historia familiar, la historia personal, y uno puede identificar si uno está en más o menos riesgo. El diagnóstico es la toma de la presión arterial. No hay síntoma patognomónico o clásico que indique que uno tiene presión alta. Podemos estar hablando, como estamos ahora los dos, y tener 200 de sistólicos. Uy, qué terrible eso. 200 milímetros de mercurio. Entonces, la única medida objetiva y real es tomar la presión arterial. Por lo cual, hacemos la consulta para completar lo que hace habitualmente el médico en la consulta, el interrogatorio, el examen físico y el pedido de estudios complementarios, y la toma de presión, que hoy, con la disponibilidad de los equipos electrónicos, está al alcance de cualquiera. Incluso se puede hacer en el domicilio, ¿no es cierto? Ok, bien. Y en el caso de la salud cardiovascular, doctor, ¿cuáles son los consejos más frecuentes a la hora de cuidar de esta salud? ¿Qué nos recomiendan? Sí, con el médico, el conducto de la presión, el chequeo anual del perfil dipídico, o sea, los valores de colesterol, para que se pueda entender. Una dieta saludable, que te diría que lo principal de la dieta saludable es reducir porciones y apuntar más a vegetales y carnes magras, ¿no es cierto? Pescado, pollo. Bueno, se puede consumir carne roja si lo importante es no consumirla todos los días, o no en cantidades desproporcionadas. Claro. Está claro. Y reducir el consumo de sal de la dieta, la sal, el componente malo de la sal es el sodio. Sí. Y quiero aclarar acá, la sal marina y la sal del Himalaya, que son muy, digamos, muy difundidas, son sales que son casi puramente cloruro de sodio, por lo tanto no son benéficas para el hipertenso. Claro, uno se confía. Para la persona en general. Sí. Exactamente. Hay formas comerciales de sal dietética que reemplazan el cloruro de sodio por cloruro de potasio en un porcentaje variable, y esas tienen sabor a sal y no tienen el sodio, que es lo que nos hace mal. Bien. Y doctor, ¿qué pasa con el tema de las emociones hoy en día? Hoy está en auge el tema de la salud mental, hace bastante ya, el decir, bueno, hoy hacemos más actividades, tenemos este complemento de la tecnología que, bueno, que conlleva quizás muchas veces a un estrés o a sentimientos de ansiedad y otras emociones. ¿En qué afecta nuestro sistema cardiovascular esto? Normalmente estaban descritos históricamente los tipos de personalidad. Aquella persona que es hiperactiva, ansiosa, que tiene, la traducción de la palabra ingresa es ángel, que tiene, que es agresivo, por así decirlo, o que es peleador, para que lo entienda el público, normalmente tiene mucho más riesgo cardiovascular. Estas personalidades están vinculadas a mayor riesgo de infarto de miocardio, muerte súbita, arritmia, insuficiencia cardíaca y accidente cerebrovascular. Por otra parte, bueno, eso también remarca, digamos, la importancia de actividades como el yoga o el reiki que han demostrado fehacientemente ser positivas desde el punto de vista del riesgo cardiovascular, reducir el riesgo cardiovascular porque de nuestro sistema nervioso autónomo vuelca en el equilibrio a favor de la activación del sistema parasimpático, que es el que nos permite vivir mejor, para que se entienda. Y nos aleja del sistema nervioso simpático que es el que nos prepara para la lucha, que es necesario, pero solo en algunas circunstancias, no sostenidamente, no en forma persistente. En caso de emergencia, no estar en alerta constante por cualquier situación. Ahora, también puede ser que si estas personas que lo están escuchando no tienen tiempo o quizás no pueden hacer este tipo de actividades como yoga o reiki, puedan implementar, aunque sea un ratito de su día, la meditación y esto pueda afectar, o sea, pueda resultar beneficioso. Definitivamente, sí, sí, claro. La meditación diaria también está comprobado que tiene efectos benéficos sobre el corazón y respecto de la actividad física, que era un tema que nos ha quedado un poco ahí de lado, a veces uno se complica con hacer un deporte, gastar en zapatillas, equipos especiales, y la verdad que caminar, caminar es 30 minutos a un paso rápido, es decir, que nos exijamos un poco más de lo habitual, es de todo lo que necesitamos por lo menos 5 veces a la semana hacerlo media hora. O sea, así es simple. Uno dice... ¿Cómo? Así es simple, digo. Exactamente, uno a veces, viste, dice, se pone horarios, el gimnasio, el equipo, no, 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 te podés salir a caminar con la ropa común, con zapatos, y si caminas rápido, 30 minutos, es todo lo que necesitas todos los días. Obviamente, si trabajás en una oficina y tenés piso de escalera, no usar el ascensor. Si tenés que ir la compra, no ir en el vehículo, si estás cerca del supermercado y es una compra de pocas cosas, andá caminando y volvés caminando, ¿me entendés? Totalmente. Bueno, doctor, lo dejamos que siga atendiendo, sabemos que está trabajando. Ay, yo no lo quiero, dejar al doctor. Es que tenemos un montón para hablar. Yo lo voy a exprimir hasta las 13, me parece. Tiene tiempo, doctor. Tengo un ratito más, no hay problema. Si quieren hacer alguna pregunta más, podemos charlar. Sí, a mí me gustaría preguntarle, como para ir finalizando ya, por supuesto, porque los tiempos de radio y televisión también son complicados, pero el tema de cuando uno tiene ese tipo de... Lo voy a decir lo más casero posible, usted sabe de tecnicismo, pero cuando uno tiene esos latidos intermitentes y se encuentra quizás algún tipo de imperfección en el corazón y quizás las personas se asustan mucho y uno dice, ay, tengo como un tipo de, por decirlo... Palpitaciones. La percepción del propio latido cardíaco se llama palpitación. Bien. La palpitación puede ser que vos percibas tu propio latido normal, habitualmente cuando te acostás en la noche, que uno suele hacer un poco más de introspección, suele haber menos ruido en la casa y además uno nota el latido propio. Pero a veces ese latido puede ser irregular o muy rápido y ahí llama mucho la atención. Bien, bien, bien. O sea que sí controlarnos a nosotros mismos es estar atento a nuestro cuerpo. Sí, claro. Exactamente. Exactamente. Bien, Gustavo. Bueno, ha sido muy claro. Vamos a seguir teniendo estas intervenciones para explicarle un poquito a las personas qué es lo que pasa con nuestro corazón y cómo se relaciona con los otros órganos, que es algo muy importante. Pero sí, vamos a continuar en otro momento. Tenemos un mes del septiembre del corazón. Del corazón para aprovechar. Sí, por supuesto. Gracias por su tiempo, doctor. Chicas, que tengan buen día y buen día a la audiencia. Muchísimas gracias. En comunicación, Gustavo Vargas y médico cardiólogo del DAMSU hablando sobre este mes del corazón, que es septiembre y también hablando, por supuesto, de la prevención y estar atento a los síntomas y los cuidados que tenemos que tener respecto a nuestra salud cardiovascular. Así que estate muy atento a lo que te pasa a vos y cualquier duda, tuqui, al médico. Así en corito. En corito.